Estimados estudiantes, hoy vamos a ver sobre los conceptos y herramientas analíticas en la evaluación y situación de una compañía, análisis del entorno e intorno de la empresa. A manera de introducción, realizar un diagnóstico estratégico de la empresa es uno de los pasos muy importantes para saber el estado de salud de la empresa. Se realiza a través del análisis externo e interno para toma de decisiones oportunas. ¿De qué manera una evaluación exhaustiva de la situación competitiva de una empresa puede ayudar a los administradores a tomar decisiones importantes sobre los siguientes movimientos estratégicos? ¿Por qué los recursos y capacidades de una compañía son básicos para su planteamiento estratégico? ¿Y cómo evaluar su potencial para obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales? ¿Y cómo evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa frente a las oportunidades de mercado y amenazas externas? En este campo veremos cómo se construyen el F y F. Les recomiendo visitar la dirección de YouTube que aparece en líneas más abajo. Análisis del entorno Para qué hacemos este análisis para detectar qué oportunidades y amenazas se encuentran en el entorno de la empresa. Estas son variables que la empresa no las puede controlar. Los comportamientos demográficos, económicos, tecnológicos, políticas, sociales, culturales, ambientales, la empresa no las puede controlar. Pero sí tenemos que estudiarla, analizarla, porque allí se encuentran las oportunidades de negocio y también las amenazas. La herramienta estratégica del análisis del entorno es el PESTEL. Compuesto por las variables político, económico, social, tecnológico, legal, ambiental. Hemos dicho que es que el comportamiento de estas variables no se puede controlar. La empresa no las puede controlar. Pero tenemos que conocerlas para saber qué oportunidades tenemos y qué amenazas vienen de ellas. Por ejemplo, en lo político. ¿Cómo está el comportamiento del ejecutivo, del legislativo, de las elecciones? En lo económico. ¿Cómo está el país? ¿Cuál es su tasa de crecimiento? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo están los tipos de cambio? ¿Cómo están las tasas de intereses? En lo social. ¿Cómo está la pobreza? ¿El desempleo? ¿Las migraciones? ¿En lo tecnológico? ¿Qué tecnologías existen en el entorno que podamos aprovecharlas en nuestro negocio? ¿O qué tecnologías vienen y nos amenazan? ¿En lo legal? ¿Qué normas, leyes que nos puede favorecer? ¿O no? ¿En lo ambiental? ¿Qué cambios ambientales existen en el entorno a nuestra empresa? ¿Y cómo estamos trabajando frente a ella? Todas estas variables son importantísimas. Una empresa que no conozca el comportamiento del entorno puede quebrar. Y cuando hacemos la práctica de la administración estratégica o el proceso estratégico, tenemos que estar informados cotidianamente de este comportamiento. ¿Qué cambios ambientales existen en el entorno? Dentro del análisis del entorno se encuentra el análisis competitivo, que consiste en identificar a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. ¿En qué factores críticos de éxito tenemos cierto nivel de desventaja frente a los principales competidores? El modelo de las cinco fuerzas de la empresa, que está dentro del microentorno, nos va a permitir conocer cuál es el comportamiento de la entrada de potencial de nuevos competidores. Nos va a permitir conocer cuál es el poder de negociaciones de los clientes, cómo está el desarrollo potencial de productos sustitutos y cuál es el poder de negociación de los proveedores, y cómo está la rivalidad entre empresas competidores. El conocimiento de estas variables es muy importante para tomar decisiones frente a competidores, frente a proveedores, frente a clientes y frente a productos sustitutos. Al realizar el análisis del macroentorno con la herramienta estratégica Pertel, y al realizar el análisis del microentorno con las herramientas del análisis competitivo y el modelo de las cinco fuerzas de Porter, hemos encontrado un conjunto de factores externos clave, de oportunidades y amenazas. Estos factores externos clave lo hemos llevado a una matriz, como se puede apreciar en la presentación, donde se ha ponderado hasta un 100% y hemos asignado una calificación de 1 a 4 y hemos obtenido una puntuación ponderada. El resultado de la puntuación ponderada, como se ve en este caso, es 2.58. 2.50 es el punto de inflexión. La data o el resultado que se encuentra sobre ella significa que la empresa está aprovechando bien sus oportunidades y está controlando las amenazas. Si la data o el resultado está por debajo de 2.50, significa que la empresa no está aprovechando las oportunidades, tampoco está controlando las amenazas. Después de haber realizado la evaluación externa, ahora nos toca realizar evaluación interna, que consiste en detectar qué fortalezas y debilidades tiene la empresa. responderá a las siguientes preguntas. ¿Qué tan bien funciona la estrategia actual en la empresa? ¿Cuáles son los recursos y capacidades con mayor importancia competitiva de la empresa? La herramienta estratégica se denomina AMOFIT, que corresponde a las áreas funcionales de la empresa, administración y gerencia, marketing y ventas, operaciones, logística e infraestructura, contabilidad y finanzas, sistema de información y comunicaciones, y tecnología. Al realizar la auditoría en cada una de estas áreas funcionales, hemos de encontrar cuáles son las fortalezas y debilidades en cada una de ellas. Al realizar la auditoría interna, es preciso realizar el análisis de la cadena de valor, identificando cuáles son las actividades primarias y cuáles son las actividades de soporte, y si las áreas funcionales están cumpliendo con las funciones asignadas. Al realizar la evaluación interna, hemos encontrado un conjunto de factores internos clave, es decir, fortalezas y debilidades. Con estos factores internos clave, hemos construido su matriz, EFI. Como en el caso de EFE, también en este caso hemos ponderado, le hemos asignado su calificación, y hemos obtenido una puntuación ponderada. En este caso, como pueden ustedes apreciar, nos resulta 2.5. Habíamos dicho que el punto de inflexión es 2.50. La data o el resultado que se encuentra por encima de 2.50 significa que la empresa tiene buenas fortalezas, pocas debilidades, o las debilidades están siendo controladas. Si se encuentra por debajo de 2.50, significa que la empresa no tiene suficiente fortaleza, puede tener más debilidades, o las debilidades no están siendo controladas. La importancia del análisis del entorno. ¿Cómo afectó a las empresas COVID-19? Solo a través de un análisis de los comportamientos del entorno de la empresa podemos saber las consecuencias y efectos en nuestras empresas, y así tomar decisiones de defensa, cambio o de adaptación. Esta amenaza COVID-19 efectivamente se encuentra en el entorno de la empresa, variable que nosotros no podemos controlar. A manera de conclusión, al realizar los análisis en torno, en torno, lo que hemos hecho es hacer un diagnóstico estratégico de la empresa, y puedes responder a las preguntas, ¿la estrategia actual funciona bien? ¿Los recursos y capacidades de la empresa tienen suficiente poder competitivo para dar una ventaja sustentable sobre los rivales? La empresa con esta información ya podrá formular alguna estrategia para más adelante.